En mi campo nació un trebo y un rosal y al suelo lo dejo tan verde que cuando caen las hojas de mi rosal todas se pierden al cienso de mi amor hace yo tu querer con un nudo poseer y adorque fuerte para guardar mi fresa que quiero ver muy cerca siempre y tu bata sencilla, tu cinta y la vida que ajusta a tu tarde eso adorna más tu cuerpo que el acelerado de la calle con tus ojos te seco y de tu alma el reflejo lo veo mejor hasta siento al besarte rico sabor ay, 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 tan eso te quiero que solo sin tu caricias, cielito mío, me pueda muero ay, 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 lejos del ruido metido entre los australes, cielito mío estará venido de paja y de cerró un rancho levanté dorado cuando el sol asomba y para ver mi rancho te llevaré hasta la loma por antiguo la pared la flor que yo te doy y el liso la saque temprano quiero mañana y siempre igual que hoy verla en tus manos que no brillen tus ojos por vanos en tocos de vida mutana porque vale más tu trenza y tu pañuelo de paisana esa cinta del pelo está suco en el cielo y se viste mejor hasta el aire te pinta como el dolor ay, 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 tan eso te quiero que solo sin tu caricias, cielito mío, me pueda muero ay, 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 lejos del ruido metido entre los australes, cielito mío estará venido aj, ay, 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 a moto ay, 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 y ay